Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hay una pregunta que estamos viendo constantemente no solo en nuestro canal, sino en otras páginas de fans de Yo Soy Betty La Fea. Y nos resulta interesante, ¿Betty 2 o Betty 3? Es una pregunta válida, aparentemente simple, pero dependiendo del grado de información que tengas, se puede hacer más compleja. Así que vamos por partes. Yo Soy Betty La Fea fue una producción de RCN que se emitió en 1999 con los guiones del gran Fernando Gaitán y bajo la dirección de Mario Rivero. Su éxito ya es harto conocido por todos, así que no vamos a dedicar mucho tiempo a hablar de algo que conocen hasta el hartazgo. Lo que algunas personas no saben, muy probablemente porque descubrieron el universo de Betty por Netflix o Prime Video, es que el universo de Betty tuvo una continuación en el año 2001. que recibió el nombre de Ecomoda. Lamentablemente esta producción no funcionó por diferentes razones y fue concluida abruptamente con solo 35 episodios. Y ahora Prime Video prepara Betty La Fea, retomando el universo de Yo Soy Betty La Fea con los actores y personajes ya entrados en años para que nos cuenten que fue de ellos más de dos décadas después. El debate o la polémica se cierne sobre esa segunda parte llamada Ecomoda que algunos no vieron y otros que debido a su fracaso comercial prefieren ignorar o lo han borrado de su memoria como en Hombres de Negro. Vamos por partes nuevamente. Obviemos a los que ignoraban su existencia. Ellos están perdonados. Esto más bien es para los que quieren negar la existencia y validez de Ecomoda dentro del universo de Yo Soy Betty La Fea. Algunos dicen que no puede ser Betty 2 porque esta no fue una secuela sino un spin-off. Incluso le escuché a alguna actriz decir esto. ¡Qué horror! Por ello tenemos que entender claramente ¿Qué es un spin-off? En sencillo es un término que alude en el mundo del cine y la televisión a una serie derivada, es decir, a una producción cinematográfica o televisiva cuya trama se desprende de una producción anterior y normalmente se centra en eventos pasados o futuros de un personaje o una serie de personajes secundarios. Un claro ejemplo son todas las series que están sacando hasta ahora de Star Wars en la plataforma de Disney+. En cambio, una secuela es una continuación directa del universo narrativo con los mismos personajes añadiendo tal vez otros pero avanza cronológicamente en el mismo desarrollo de la historia y dándole la importancia a los personajes protagónicos. Ecomoda se sitúa cronológicamente inmediatamente después de Yo Soy Betty La Fea. De hecho, solo meses después porque en la escena final se ve el nacimiento de Camila y en los primeros momentos del primer episodio de Ecomoda se ve a Armando y a Betty celebrando alegremente los nueve meses de su hija. Es decir, si bien en Ecomoda se le da más espacio a personajes como Freddy y Aura María y a otras chicas del cuartel, los personajes centrales de la historia siguen siendo Armando y Betty. Por lo tanto, Ecomoda no es un spin-off por ningún lado es la continuación de su historia es decir, la secuela de Yo Soy Betty La Fea. También dicen que Ecomoda no puede ser Betty 2 porque no funcionó comercialmente lo cual es un absurdo. Ecomoda tuvo al frente a Gaitán y Rivero es parte de su universo creativo que haya funcionado o no es absolutamente irrelevante. De hecho, se siguió avanzando en la vida matrimonial de los personajes principales y nos mostró a su hija ya más grande además de los asuntos económicos y comerciales de la empresa. Puedes fingir demencia como con tu ex pero de que existió, existió. Hay otros que se ponen más exquisitos todavía y dicen que Ecomoda no puede ser la parte 2 porque no se llama igual. Oigan, si saben que en Star Wars los seis episodios clásicos tienen todos nombres diferentes, ¿no? Ya pues. Lógicamente, como Betty ya no era fea y como querían darles más espacio a las chicas del cuartel la segunda parte no podía llamarse Yo Soy Betty La Fea. Pero incluso si aceptamos eso esta tercera parte que está preparando Prime Video tampoco se llama igual. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, y ya para finalizar y terminando con el ejemplo de Star Wars tenemos Yo Soy Betty La Fea que sería el episodio 1 Ecomoda que sería el episodio 2 y Betty La Fea que sería el episodio 3 con la salvedad de que esta última se está haciendo sin la venia del maestro Fernando Gaitán. Pero de su último hablaremos en otro video. Muchas gracias por llegar hasta aquí Queridos Betty Adictos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!